¡Hola amigos! Bienvenidos a Geekope, bienvenidos a ARK Extinción, ¿vale? Esto es de las cosas que se ven muy pocas veces, para que veáis de lo que yo he dicho en otras oportunidades, como un bicho tan pequeño, porque lo que está matando a esa unidad es un compi, ¿vale? Es tan pequeño que se oculta, se pone en el punto ciego de la defensa y siendo un compi 26 creo está matando a una unidad de defensa 72 con más de 2000 de vida, eran tres compis y ha matado a dos pero éste se ha metido justamente aquí, ahora lo vamos a ver, menudo héroe, este es el a cargo que acaba de respawnear aquí, este es bastante nivel, esto es otro de los animales que considero tochos para tener, las carbonemis, los estegos y los anquilos, está matándolo, es impresionante un compi, un ratoncito chiquitito de que no puede tener más de 200 de vida, tiene 90, 90 de vida contra una mole de 2300, para que veáis cuando, las veces que he dicho que puede la maña más que la fuerza un renacuajito de estos pudo con un animal que le llevaba una burrada de diferencia, ¿vale? lo mismo puede pasar pues a lo mejor con los rex, cuando metes animalitos pequeños con los carnos que se empeñan, por eso es que muchas veces se ven combates en los que los carnos tardan muchísimo o incluso los raptores se bugean con un bicho y no terminan de comérselo nunca porque es muy pequeño, se va de su rango, pues lo mismo, este es, se parece a la que tenemos a casa de chispita de no sé por qué tiene el copete amarillo, ¿sabéis lo que os digo? son súper simpáticos, vale que se me iba a lo que iba a decir, ¿qué hago yo aquí? pues me gustaría ir a cazar pieles de corruptos, vale tengo un par de pieles de animales que son los que más, sobre todo animales que o bien los han matado las plantas como son los dimetrodones, perdón, los dimorfodones y en todo caso boa, tengo una boa en casa también que después os la quiero mostrar, ha de ser súper guapo si puedo pillar algún animal de estos corruptos que es básicamente lo único que hay que hacer es matarlos, ¿qué nivel es este? raptor corrupto, esto tiene que ser guapísimo, voy a ver si lo pillo se va a cargar, ah, son dos, no lo sé, no tengo, tengo mal rollo con los raptores porque los raptores tengo la experiencia de que desmontan, hay un volador, un volador, esto también tiene que ser guapísimo, volador corrupto no sé cuál coger un hilo, no tiene mucha gracia un hilo, ese es un raptor normal ¿qué es eso? un trike vale pues lo mismo me voy a cargar a este vamos, son rápidos, hay que tener cuidado un tec, en serio, que pasada, que un, que salte ay, que bello esto, lo malo es que hay que ser súper rápidos porque vámonos, vámonos, aquí no es seguro, está bien tampoco tienes mucha energía encima le he dado esto sin querer me lo habéis visto, el king salte voy a ir, voy a ver si lo, si lo localizo otra vez vale, ese es un scout qué pasada qué pasada de animal, qué belleza, por dios, qué nivel es esto 14, no es fácil, no es difícil de tumbar qué bonito, qué bonito cuánto tiene de peso 800 de peso, tampoco está tan fácil pues vale, déjame ver qué tipo de recorrido tiene voy a ir, si es posible voy a intentar contactar con mi compañera porque es que esto, si, este es el segundo quetzaltec que vemos, vale, el otro era más impactante porque era totalmente como un espejo no tenía un color en particular era como hecho exclusivamente de espejos tornasolados es una belleza de animal, en serio madre mía es muy bonito vamos a ver si hace el recorrido vale por favor, aquí qué belleza de animal pues compañeros, creo que lo voy a dejar aquí voy a intentar contactar tan rápido como mi compañera si es que ella puede conectarse ahora mismo porque es que intentar pillar este quetzal es una de nuestras pocas posibilidades que tenemos los quetzal no son nada habituales aunque lo vamos a tener chungo en el sentido de que con esto uf, madre mía cómo se va a llevar allá aquello por allá por la zona izquierda de la esfera de la nieve menos mal que sea para allá lo suyo es atacarlo por la espalda para que venga hacia el santuario porque si se va para la zona de dragones ahí yo no lo voy a seguir lo siento que es al precioso pero ahí te mueres es muy chungo la zona de dragones más o menos por el fondo por la zona roja aquella de la derecha hay dragones vale y no se puede escapar fácil de los dragones los dragones son muy rápidos yo puedo escapar con dragón con esta con mi voladora porque mi voladora es muy rápida pero con un argentavis no escapas de un dragón ni con un argentavis y con un bú creo que tampoco a menos de que cojas vuelo y te alejes en pico con el talento de ¿dónde está? pues sí voy a intentar hablar con mi compañera a ver si podemos vale yo me quedo por aquí y despido el video o sea que no era lo que yo esperaba hacer pero esto es una oportunidad de oro y vamos a ver si lo conseguimos y si no lo conseguimos a la primera pues nada señores esto es un juego y podemos pillarlo en todas las oportunidades pues bueno señores espero que os haya gustado el video dale al like y suscríbete suscríbete al canal y ya nos vemos vale gracias adiós que están vas a ser nuestro me la me la ¡Gracias!